Chisme, ¿no? Que cuando te vamos a echarnos el chisme, ¿no? ¿Por qué andas? A ver, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Por qué andas? ¿Quién te le puede pasar? Este, un alto ejecutivo. Ah, sí, por favor. Un alto ejecutivo, como siempre. ¿Cómo va la minería? Excelente. ¿Cuándo nos invitas? Vamos a abrir la próxima. Porque ya he sabido que ya salen varios comigados de ahí, ¿eh? Pues sí. Mucho pedo sale ahí. Oye, ¿cómo vas a celebrar el 14? Con mucho amor. ¿Cómo va la vida de casado? Pues ya, ¿qué te digo? Amarrado. Amarrado. No, pues con agua de calzón. Oye, ¿y ya? ¿Para cuándo es el chiquillo? ¿Como de qué tamaño es? Ya próximamente. Estoy trabajando. Pago, este.